¿No es cierto? Yo soy Nebula y bienvenidos a ese canal que no va de nada, pero también a veces va de Pokémon entonces si te gusta emocionarte con cosas de Pokémon mayormente cartas, a veces cosas de Pokémon GO pues quédate, hay muchas cosas que te podrían interesar y si no, pues igual puedes descubrir que una o de estas cositas son nuevas para ti, no sé, anyways el día de hoy vamos a abrir cartas de Pokémon obviamente, cajitas de Pokémon es otra promoción que me encontré en Costco recientemente venía con las, lo de las team boxes de Coridon y Miridon esta es otra promoción que tenían ahí por 36, casi 37 dólares significa 36.99 más taxes te llevas pensé que me iba a pegar anyways, te llevas a este pajarito eléctrico y esta ratita psíquica o sea, Zapdos EX y Alakazam EX por solo, solo 37 poquedólares entonces, pues que traen estas cajas ya sabemos que no trae mucho, ¿no? pero lo que trae, está bien bonito y aquí lo vamos a criticar, no, nada más apreciar solo apreciar ya saben, los booster packs los booster packs que vienen aquí que son 4 en el de la ratita eléctrica eléctrica, el de la ratita psíquica y 4 en el del pajarito eléctrico los vamos a ir abriendo en forma de Daily Pools entonces, si quieren, quédense al pendiente esténse al pendiente quédense, si les interesa los vamos a ir abriendo en forma de Daily Pools entonces, pues, si eso les interesa quédense, ¿no? esténse al pendiente anyways, vamos a empezar con eso vamos a empezar con Alakazam EX y luego con Zapdos tenemos este primero y ya me di cuenta que si les puedo poner inserts de los close-ups con la luz dándoles a las cartitas entonces, eso también va a ir apareciendo no creo que vaya a tener close-ups de las cajas porque, pues, aquí las vamos a abrir aunque sí debería de tener, ¿no? igual debería de pausar esto aquí seguramente vamos a estar viendo unos inserts de las cajitas pero igual aquí vamos a ver que show como les decía, voy a abrir ese primero vamos a Poello a Poello y, pues, nada, ¿no? para que sea más emocionante me voy a quedar callado para que escuchen yo así mucho tacto para abrir veces no tengo, ¿no? pero la cajita está padre y todo no la creo guardar entonces, pues, no me importa ser muy cuidadoso con la cajita se me antojaba hacer como algún tipo tipo recorte de este de esta ilustración porque la verdad está muy padre y la impresión está it's kind of nice kind of okay and pues sí porque la ilustración está está padre está bonita y, pues, sí se me antojaba ¿no? pero no creo so como les decía vienen nada más cuatro paquetitos de los booster packs que los vamos a ir abriendo poco a poco poquérrimo a poquérrimo y son de Scarlet and Violet 151 151 pokémons que tengo 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 otra caja de estos booster packs que está más grande y es como de premium collector collection box something something que eventualmente voy a hacer el video de esa abriéndolo ya ya vi más o menos qué es lo que tiene pero de todos modos ¿no? para hacerla de pedo entonces pues sí eventualmente va a estar en el canal está muy bonita la mera verdad anyways sigamos estos vienen cuatro aquí está anyway sigamos a lo que nos truje chencha el día de hoy aquí tienen su bonito código para el TCG live lo quieren aquí está agárrenlo ahí les va atrápalo se va entonces empezamos con la primer el primer el baby pokemon right abra uff tengo que admitir que la ilustración está bonita pero la forma en la que hicieron la impresión holográfica obviamente aquí no se va a ver mucho pero la vamos a ver en los inserts que la voy a poner que les voy a poner está preciosa preciosa me gusta que que los brillos sean que como no tengan mucha definición que sean más como pixeles porque les da le da este vibe como de las cartas originales que ya he subido unas unas cuantas al canal en forma de shorts de shorts pero bueno esta carta es obviamente súper 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 moderna 2023 casi casi actual no entonces pues nada que ver con las antiguas pero sí que le da ese vibe shiro y la verdad está bien bonito no ilustrada por ilustrada por mitsuhiro ahorita que también ya hemos visto más de sus ilustraciones en en el canal no ahí haga su tarea y búsquedlas seguido seguida seguidérrimo seguidérrime sigue cadabra que tiene el mismo estilo holográfico el mismo estilo de impresión holográfico con esos brillitos pixeleadones que pues aquí se ve like crap pero les voy a poner aquí los inserts espero no espero no quedar como payaso y al final va a estar Alakazam EX que ahí lo vemos haciendo su ataque psíquico y aquí está mi sudor uff está pero bien bueno el calor anyways Alakazam EX y ahora las tres juntas porque aquí nomás nos gusta hacerla de dedo yo les podría explicar más sobre el juego la verdad pero pero soy muy nuevo en esto lo único que podemos hacer ahorita es apreciar las cartas y eventualmente yo creo que les pudiera les pudiera dar información más acertada de cómo funciona pero pues estoy seguro de que estas cartas el objetivo de estas cartas de que vengan estas tres cartas juntas desde que las utilices en un deck o sea que están listas para utilizarse en un deck y en un concurso en un contest ok so lo que me estoy dando cuenta es que las tres cartas fueron ilustradas por Mitsuhiro Arita entonces vamos a hacer una un pequeño featuring de Mitsuhiro Arita una pequeña investigación así leve zona superficial o sea nada nadie aquí no somos Nancy Bruce ok pero bueno Mitsuhiro Arita fue nacido en enero 12 de 1970 ¿ok? y y según según Bulbapedia que es una página de información de Pokémon ha trabajado en ilustrar cartas del juego de Pokémon desde el comienzo desde el comienzo y según Cereby otra página de información de Pokémon Cereby .net Mitsuhiro Arita Mitsuhiro Arita lleva más de 693 cartas a la fecha incluyendo cartas que han sido re-impresas y pues obviamente la más nueva esta Merengues ¿no? está hasta el tope de de la página de Cereby aquí la vemos a la Kazam EX y pues a ver al parecer al parecer no les quiero dar spoilers pero al parecer Mitsuhiro Arita es el ilustrador de la siguiente carta de la siguiente de de del pajarito eléctrico anyways seguimos seguimos con este pajarito eléctrico bien bonito anyways no salió como el otro no se logró destreza no logrará se logrará con esta tal vez ni lo vieron ni se ve anyways probablemente lo voy a cortar este también viene con cuatro booster packs por fin me salió decirlo booster packs y en total van a ser ocho la neta vi vi un review de otro youtuber que decía que la forma más barata de conseguir actualmente booster packs de esta de esta serie que es scarlet violet 151 o sea scarlet violet 151 anyways es consiguiendo estos estas cajas promocionales en costco y el costco en el que yo por el por el cual y el costco que me queda más cerca que es en el cual conseguí estas cajas tenían un chingo un chingo obviamente no conseguí más porque para qué no nada más es cuestión de hacerla de pedo aquí en los videos y esto me va a servir más que suficiente para hacer contenido para todos nosotros porque a mí también me gusta me gusta sorprenderme con que me sale en cada cartita en cada paquetito perdón y pues también tengo el otro premium collector box que tiene alrededor de 16 paquetes al parecer entonces más que suficiente no necesito agarrar más cajas anyways esta caja de Zapdos viene con la Jumbo Mega Jumbo Mega Jumbo Card agrégale 5 dólares y hazla Jumbo Watchin nomás miren que pinche cartota del tamaño de mi cabeza prácticamente trácala trácala que fuerte que fuerte verdaderamente anyways no me había no me había dado cuenta de un detalle no sé si en el close up se vaya a ver por los brillitos pero es que en estas cartas que son full art este backdrop donde aparece el texto es como tiene una opacidad entonces alcanza a saber ligeramente la continuación de la ilustración ahí se alcanza a ver las patitas del pajarito eléctrico si man ahí se alcanza a ver y pues si se me hace un detalle muy muy padre en comparación pues aquí aquí también se alcanza a ver pero no tanto la verdad la verdad so anyways esta carta también hubo tenemos nuevo ilustrador nuevo ilustrador me confundí no era el mismo es nuevo es fue ilustrada por Takuoya disculpenme si no lo estoy mencionando bien pero si Takuoya ilustró esta cartita que está muy bonita enseguida o sea en un ratito más ahorita les pongo información o le damos la debida el debido spotlight a este ilustrador no se dejan sacar las siguientes cartitas porque no me dejas sacar las siguientes cartitas aquí está el código atrápalo anyways esta caja trae dos pokémons diferentes no no me había dado cuenta pero trae sus aptos en carta regular para que la utilices en tus batallas en tus poke batallas de poke torneos que ya vimos que fue ilustrada por la cuoya todo bien todo chido aquí les voy a poner seguramente el insert de esta carta con la luz más bonita y un close up el debido close up que se merece y también tenemos esta carta que la neta está muy padre es holográfica el éctavus aquí se ve como pero pues aquí podemos también ver el close up que se ve más bonito tiene obviamente el estilo holográfico de las de las antigüitas que tiene como la esfera pixeleada eso me encanta me encanta me encanta me encanta y el marquito también está pixeleado con esos brillitos se ve muy bonita la verdad preciosa y esta carta fue ilustrada por más ni menos que NC Empire ahorita vamos a ver información de esas en lo que seguimos viendo las cartitas por aquí yo les voy a buscar qué pedo qué pedo con la vida qué pedo con el NC Empire y así y muy así a ver cómo la busco seguramente voy a cortar todo esto y con debida razón MC Empire no Cerebi Cerebi es mi Dios Cerebi es mi Karma ok so NC Empire ha trabajado para Pokémon como artista desde es anem promos oh ok 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 so ha trabajado desde Sun and Moon desde los booster packs de Sun and Moon y ha trabajado en alrededor de 33 cartas so técnicamente si es un ilustrador nuevo para la compañía de Pokémon pero la verdad es que está rifadísimo su fuerte miren nomás y les digo la impresión holográfica que le pusieron le queda pero al putazo ah no a la que son se cayó pero bueno también la que sigue es sábado no tengo no quiero mover a la bestia que hice que hice me metí en camisa de 80 mil varas de 80 mil galas varos y donde dejé la otra tú aquí está sí tenemos tres y dos son cinco tres y dos son cinco cartitas aquí las tenemos no sé no se me olvida que no les he dicho del otro ilustrador pero bueno aquí las tenemos miren nomás que padres so ok la ley ilustradora de esta cartita sub 2 es takuoya que ha trabajado para pokemon desde los booster packs de fusion strike que si no me equivoco son de sort and shield no sé no estoy seguro ok y ha ilustrado alrededor de 49 cartas prácticamente bastante nuevo ilustradora bastante nuevo pero un arte muy muy chingón la mera verdad so en total tenemos cinco cartas tenemos cinco cartas dos de tipo eléctrico y una línea evolutiva de alakasami de abra perdón o alakasami da igual pero la verdad es que están muy bonitas y no puedo esperar no puedo esperar para ver qué me van a salir aquí ya vi las cartas que están como estelarizadas en la otra en la otra caja y si no pueden adivinar quién sale pues qué mal por ustedes la verdad pero bueno creo creo que fue todo no te no te olvides de decirme hacerme saber en los comentarios si es que alguien me ve si les gustó si ustedes lo comprarían si ustedes compraron estas cartas promocionales y estas cajitas en su costco más cercano si las van a usar si ustedes juegan el fredding fredding pokemon cart game si ustedes lo juegan también háganme saber qué más qué más quiero que me hagan saber pues que le den like que comenten que compartan si gustan y si no gustan pues también también está perfecto la verdad es que no los culpo